Este es Lateral TV y hoy te pregunto ¿Te imaginas que convirtieron el tema de tu tesis en un videojuego? Pues esto es lo que les pasó a unos estudiantes en la Universidad del Sur de California quienes se volvieron famosos luego de que crearon un juego para complementar su investigación el cual consistía en hacer comer a una criatura marina hasta que alcanzara los niveles más altos Sony se interesó mucho en esta propuesta y firmó un acuerdo con los creadores para llevar este título al Playstation 3 Que bueno que estás viendo Lateral, recuerda que aquí todos los días encuentras información de primera mano con los productos en nuestras manos, aquí no damos boletinazo y que dicen que parece, no, no, no aquí están los productos que es finalmente por lo que estamos en tu pantalla, en tu celular o donde nos veas Pues después de que durante muchos años la firma Palm vendiera únicamente productos con su propio sistema operativo ya se dieron cuenta, hace tiempo se dieron cuenta de que bueno no iban a seguir creciendo si no vendían un producto con Windows Hoy tenemos en Lateral la Treo o el Treo 700WX uno de los primeros productos de esta firma que es un teléfono inteligente pero con el sistema operativo Windows, esa es la gran diferencia Esta es la caja, vamos a ver que tiene por dentro Bueno yo ya la abrí hace rato obviamente para cargarla y todo eso Viene pues el software, el manual de instalación de primera vez más programas software, bolsitas un manual del usuario un poquito más completo donde puedes leer todo lo que hace y no hace este equipo más manualitos y bueno finalmente llegamos a la carnita o a la materia de este lateral este es el equipo, que más viene en la caja, bueno pues viene el eliminador para que lo cargues de corriente eléctrica viene el cable de sincronización para conectarlo con tu computadora vienen los adaptadores siempre para Europa, Asia, África y todo eso que nunca se usa los puedes tirar y un chícharo o micrófono para que puedas conectarlo en la parte posterior del equipo y escucha la conversación por tu oído y bueno pues como todos los equipos PAM tienen una pluma para poder usarla una de las primeras diferencias que vas a notar es que algunos botones cambian está el botón de Windows porque tiene Windows dentro está el botón de hacer llamada, el botón de colgar y más botones además de por supuesto el teclado numérico en este momento el teléfono está apagado, voy a encenderlo dejando oprimido el botón rojo voy a prenderle aquí para que suene está encendiendo el teléfono y está buscando precisamente la red celular que en este caso este equipo funciona nada más con UserCell en México este EV significa que este equipo tiene internet de banda ancha móvil con la tecnología EVDO entonces bueno ¿qué hacemos con este equipo? yo oprimo la tecla de Windows y voy por ejemplo a Internet Explorer y fíjate la velocidad, se está conectando al servicio de internet fíjate la velocidad con la que va a descargar las páginas que tal vez es lo más interesante en este momento hablando de la velocidad de conexión hay que recordar que en México las dos telefónicas, Telcel y Telefónica o Movistar usa la tecnología GSM lo cual impide que haya una descarga rápida en sus equipos de mano vamos a cargar una página que es Google, ya escribí Google ahí, le doy ir y fíjate la velocidad que lo baja, es realmente casi instantáneo ya está, ya llegó, estoy dentro de una oficina, estamos grabando lateral no hay ninguna conexión wifi, esto no es wifi, es conexión EVDO que es precisamente banda ancha a través de la red celular voy a ver aquí el trailer de Los Cuatro Fantásticos el nuevo que, bueno creo que ya anunciaron la siguiente parte de la película está conectando, está el Windows Media que tú conoces, está ahorita en este equipo y lo más interesante será ver cómo llega la información por streaming es decir, en tiempo real está llegando y lo va a comenzar a reproducir espero que en unos cuantos segundos y bueno, ahí está llegando la información, voy a ponerla en pantalla completa y finalmente estamos viendo un trailer tiene la versión móvil de los principales programas de Office que es Excel, PowerPoint y el Word voy a abrir por ejemplo una hoja de Excel un detalle que nunca he podido superar y no sé si lo supere alguna vez es que cada vez que le das cruz para cerrar algún programa no lo estás cerrando, lo estás minimizando ¿qué sucede con eso? que yo por ejemplo voy a abrir ahora contactos voy a abrir calendario voy a abrir otros programas, la configuración por ejemplo y todo se está almacenando en la memoria todos los programas que ya abrí están ahí almacenados ¿por qué? porque es multitasking pero finalmente con el tiempo, si yo no me acuerdo de cerrarlos va a ser muy lenta la operación de la máquina ahorita vas a ver cómo cerrarlos y bueno, para concluir, porque puedo estar hablando de esto media hora pero realmente la idea principal era enseñarte cómo navega qué velocidad navega, espero que lo hayas checado y esperamos tus comentarios uno de los problemas de Windows Mobile es que tú abres programas y le das la flechita que es normalmente en cualquier lugar del mundo cerrar el programa, terminar la aplicación pero no en Windows Mobile eso no es cerrar es simplemente minimizar ¿cómo le hago para saber que está corriendo? bueno, tengo que irme aquí al menú de Windows le doy configuración entro a sistema me bajo un poquito entro a memoria en memoria dice principal, tarjeta de almacenamiento y luego dice en ejecución y resulta que tengo estos programas ActiveSync, Windows Media, Internet Explorer Excel Mobile contactos calendarios todos están consumiendo memoria del producto ¿cómo le hago? pues detener todos y eso quita todos de la memoria y ya me puedo regresar tan campante y como siempre a mi pantalla de inicio un detalle adicional este equipo al funcionar con la red celular que tiene como operador incluye las funciones de GPS o localizador en donde me puede decir este no tiene los mapas pero tú puedes descargar los mapas o comprarlos me imagino y aquí está aquí estaba GPS aquí me dice que bueno pues que no está configurado pero finalmente también tiene la funcionalidad de funcionar como un sistema GPS de posicionamiento global está viendo lateral donde hay puras netas esta es la Treo 700WX que nos prestó para evaluarla esta máquina opera ahorita nada más en México con la red de que usa Cell hay que checar ahí por supuesto los precios del equipo de los planes todo antes de tomar una decisión pero bueno quédate aquí seguramente encontrarás muchos más videos y si tú eres de las personas a las que les gustan los gadgets súper delgados espérate a oír esto pues la empresa Walletex ha desarrollado un MP3 del tamaño de una tarjetita de crédito de hecho es tan pequeño que necesita un adaptador USB para poder conectar los auriculares nos vemos mañana ¡Gracias!